Bienvenidos viajeros a Breslavia Estoy en una ciudad europea fascinante, bañada por el majestuoso río Oder con 12 islas, 100 puentes y un sinfín de duendes emblemáticos. Quédate conmigo, suscríbete al canal, dale click en la campanita. Es el primer día en Breslavia, estoy aquí, me encuentro en las islas y bueno qué mejor que recorrer este día en un barco. ¿Qué les parece? ¡Vamos! El paseo en el catamarán resultó una experiencia increíble para disfrutar de los rincones más pintorescos de la ciudad. ¡Wow! Ese edificio es súper increíble en la arquitectura, esa va a ser nuestra siguiente parada. Me sumergí en el espectacular conjunto arquitectónico construido por los jesuitas. Pasé por la iglesia del santísimo nombre de Jesús y por supuesto el símbolo de la universidad, la estatua del espadachín de Breslavia. Estoy llegando a la universidad, uno de los recintos barrocos más bellos de todo Polonia. Así que prepárense para verlo. Subiendo las escaleras llegamos a la sala más destacada, el aula Leopoldina. Un paranifo espectacular dedicado al emperador Leopoldo I. Estoy impresionada por todos los detalles de este lugar. La verdad está hermosísimo. Está hermoso. O sea, cada lugar, cada detalle está hecho con tal precisión que les va a encantar. Estoy pasando las famosas escaleras imperiales y me dirijo a la Torre Matemática. Puedo ver Breslavia desde las alturas. Tiene un panorama fantástico, increíble. La verdad, se lo recomiendo. Es uno de mis lugares favoritos en Polonia. Para concluir el primer día de viaje, la última parada es el panorama de Razzuavice. Una pintura majestuosa de 1.700 metros cuadrados. Muestra la victoriosa batalla de la insurgencia nacional de Polonia, venciendo al ejército ruso. El museo cuenta con el audioguí en español que ayuda a percibir la obra en todo su esplendor. Estoy saliendo del panorama. Es una de las experiencias más fascinantes. Ver una pintura circular tan grande como esta, como está todo explicado. Es más de 11 idiomas. Bienvenidos viajeros. Estoy en el segundo día de viaje en la hermosa ciudad de Breslavia. Voy saliendo del hotel donde me quedé. Se llama Herbal. Es un hotel súper cómodo, unos desayunos riquísimos. Tienen un jardín aquí espectacular. Quiero mostrárselos un poquito. Aquí está. ¿Se fijan? Está hermosísimo. Está súper bien ubicado en el corazón del barrio judío aquí en Breslavia. Voy a comenzar el recorrido por la sinagoga. El recinto de la sinagoga ha sobrevivido a los tiempos oscuros de la época nazi. Recorriendo los interiores se puede aprender sobre la historia de la comunidad, sus personajes destacados y tradiciones religiosas. Me dirijo al pabellón del Centenario, donde me espera Matías, nuestro experto local. Estamos en el interior del pabellón del Centenario. Aquí Matías nos va a explicar una breve reseña de este lugar histórico. Bueno, pues estamos en uno de los lugares especiales de Breslavia. De hecho es un monumento de la humanidad de la UNESCO desde 2006. Y quería explicaros un poco de dónde viene lo peculiar, lo interesante que es. El pabellón del Centenario fue construido en el año 1911 a 1913. El arquitecto fue un arquitecto municipal, Max Berg, que decidió diseñar una obra maestra de arquitectura. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, ha diseñado una cúpula enorme de 65 metros del diámetro. Segundo, optó a usar un material completamente nuevo, el hormigón armado. Estamos en el Centro Histórico y ha llegado el momento de hacer una parada técnica para comer algo exquisito y delicioso por aquí. Voy a llevarlos a uno de mis restaurantes favoritos, donde disfrutaremos los sabores de Breslavia. ¡Vamos! Ya ha llegado nuestro primer platillo. Se llama Hekele. Es Arrenke. Es una receta muy antigua. De hecho el nombre Hekele viene de la época cuando esta ciudad era alemana, de Breslau. Me gusta mucho ese concepto, que estamos un poco reviviendo o buscando esa herencia que se perdió por ciertas décadas. El platillo que yo pedí fue el tata. Es el platillo típico polaco. Estamos viendo que es carne cruda con huevo, mostaza, cebolla y pepinos. Degustamos los mejores platillos de la gastronomía polaca. Sopa de cangrejo, riquísimos pierogi ruski y de postre unos de chocolate. Para concluir estamos tomando un digestivo nalepki, que es ecológico, casero y muy natural. Min kufka, de comida. Listos para la próxima aventura. Es el segundo día en Breslavia y la misión principal hoy es encontrar unas pequeñas figuritas que se encuentran por toda la ciudad. Acompáñame. El primero que encontramos es este duende, uno con una pizza. Es el duende italiano. Nadie sabe exactamente cuántos duendes hay, pero se estima que son más de 800. Como es la tradición, a cada duende que nos encontramos aquí por esta ciudad hay que tocarle el gorrito para tener buena suerte. Lo que inició como un movimiento anticomunista llamado Alternativa Naranja, terminó siendo el ícono de la ciudad de Breslavia. Encontré a este duende que está arreglando las paredes de la ciudad. Para ir cerrando el día decidí venir a la isla de la catedral, la parte más antigua de la ciudad. Yo les recomiendo venir a este lugar así en la tarde, un poquito más despejado, después de conocer el centro histórico, el barrio judío. Este lugar es perfecto para pasar la tarde. Es la zona donde nace la historia milenaria de la ciudad. El motivo dominante es la silueta de la catedral de San Juan Bautista, una impresionante construcción gótica que junto con otras instituciones de la Iglesia Católica, crea en la isla un ambiente del pequeño Vaticano. En la isla de la catedral existe un personaje súper misterioso que se encarga todas las noches de prender esas farolas. Hemos llegado al final del viaje y la mejor manera de despedirme de Breslavia es aquí, a un lado del río. Nos vemos hasta la próxima y suscríbete al canal, dale click en la campanita. Bye, bye.